Grupo Oro presentan El Instituto Estatal Electoral es el que lleva a cabo la elección y que desde luego nosotros seremos garantes del Estado de Derecho, de la seguridad, de la gobernabilidad que permita crear las condiciones a una elección que sea ejemplo nacional. La balkanización de no solamente el Estado de Puebla producto de las elecciones, sino de otros estados, 14 para ser exactos, en la República Mexicana que tienen proceso electoral, pues ha motivado que haya desgaste en figuras y haya desgaste en posiciones como la Secretaría de Gobernación Federal y obviamente la de los estados. ¿Cómo lidiar con ello, secretario? ¿Cómo lidiar con un tema en el que los partidos acusan? Los que son de oposición, claro, a nivel estatal, pues acusan no mucha claridad. Y los que son de oposición a nivel federal, hacen lo mismo con dos partidos diferentes, en el PRI estatal y en el PAN federal. Mira, aquí el llamado obviamente es al diálogo, a construir consensos que permitan darle certeza y certidumbre a la ciudadanía, a las instituciones. No podemos decir que todo está mal, que todo lo que hace el gobierno del Estado está mal, o el gobierno federal, porque entonces es ver el asunto de manera mucho muy pesimista y siempre cargada hacia un lado. No, yo creo que deben ser objetivos, ver exactamente cuál es su temor, en qué debemos trabajar, de tal suerte de que los partidos políticos, los contendientes, desde luego, estén totalmente convencidos de que están las condiciones dadas para una elección donde se va a respetar el Estado de Derecho, se va a respetar la ley, el imperio de la ley, por encima de cualquier situación. O sea, nadie por encima de la ley. ¿Nadie? Nadie. ¿Ni las elecciones mismas? No, 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 al contrario, deben enmarcarse en la ley. Que en este caso no serían las elecciones, sería el triunfo mismo, el poder. Triunfo, desde luego. Ahora, el cierre de la administración, pues es también un tema que está de la mano. ¿Llega literalmente el secretario de Gobernación, Valentín Menenses, a eso, a cerrar la administración con Mario Marín? Desde luego, con una gran lealtad a las instituciones, con una gran lealtad al gobernador que nos ha designado y que desde luego nosotros vamos a hacer una revisión, efectivamente, del plan 2005-2011. ¿Qué hicimos, qué llevamos y qué falta por hacer para no dejar nada en el tintero? Entonces, desde luego, pedirle a nuestros secretarios de que apresuren el paso, de que el cierre sea fuerte, de que terminemos los planes, los programas, que entreguemos buenas cuentas. ¿Con Valentín Menenses se terminan problemas, rencillas, rencores, resentimientos o enconos entre, vamos, los mismos secretarios del gobierno marionista? Yo creo que el llamado es a la armonía, al equilibrio, vamos a trabajar por Puebla, nos quedan 11 meses importantísimos y que desde luego repercuta en el cierre que nos permita entregar buenos resultados. ¿Qué dices a aquellos secretarios que, bueno, pues afirman, es un premio de consolación la Secretaría de Gobernación? Que no es cualquier cosa, o sea, se va hablando de la dependencia. Pues ya nos hicieran ese premio de consolación. No, la verdad es que es una gran responsabilidad, es un gran compromiso de no fallar y de siempre trabajar de manera coordinada con todo el gabinete que nos permita avanzar. De acuerdo. ¿Cómo recibes a todo esto, secretario? Bien. Porque tienes ahí temas pendientes, seguramente los tienes muy claros. Sí, desde luego, desde luego lo tenemos muy claro. Tenemos los afectados de los fraudes de SIDMA, de Invergroup, de COFIA, que vamos a continuar y los vamos a impulsar. Es una prioridad, me lo ha comentado el gobernador del Estado, por razones de trámite, por las reglas de operación que se está constituyendo el fideicomiso, un fidepago que permita precisamente establecer las reglas de operación de ello. Y desde luego, tanto los subsecretarios, como el procurador, como el procurador ciudadano, han estado en permanentes reuniones, tanto con las empresas, con los afectados, para encontrar una solución. Y de ello, pues, no nada más el gobierno del Estado está en esto, también el gobierno federal y el gobierno del Estado para llevar a cabo una solución a los problemas de estos afectados. Dime una cosa, secretario, con toda franqueza, a 11 meses de que cierra la administración, ¿de veras van a hacer algo? Lo pregunto con ese tono, vamos, con mucho respeto, sí, pero lo pregunto con ese tono porque hay un enorme escepticismo en la población, sobre todo la afectada por los fraudes, megafraudes, por cierto. ¿De veras se va a poder hacer algo para toda esta gente? Sí, desde luego, desde luego que lo vamos a hacer. Se están dando los pasos muy certeros, jurídicamente hablando, que permitan precisamente buscar la solución a ello, Iván. Pero es una prioridad para el gobierno de Mario Marín. No es tan rápido como quisiéramos, porque no es encender un radio, sino que deben de reunirse ciertos elementos, ciertos requisitos, establecer jurídicamente las bases, precisamente para llegar a una solución. ¿Qué sabes tú? ¿Por qué no han detenido del Leonardo Tiro Moranchi, por ejemplo? Bueno, pues seguirán las investigaciones, la Procuraduría deberá hacer su trabajo, desde luego, y que responda a los cargos que le están imputando. Vuelvo a reiterar, nadie por encima de la ley. Si bien es cierto, los afectados fueron de buena fe a hacer su... Fue un negocio entre particulares, ¿cierto? Exactamente. También es cierto que este hombre anda prófugo, ¿no? Exacto. Por lo menos ese es el término que a mí me dijeron, no sé si es el correcto. Así es, está prófugo. Prófugo de la justicia, y lo están buscando. Así es. Bueno, secretario, y de seguridad, y de lo que han aparecido en los últimos días, no solamente en Puebla, sino en otros estados de la República Mexicana, mantas con mensajes, bueno, pues intimidatorios, agresivos, ¿qué piensa la secretaria? Estamos investigando, Iván, tanto la Procuraduría como también los organismos de seguridad pública están en eso, tenemos perfecta comunicación con el gobierno federal precisamente para eso, como es un tema que ha repercutido a nivel nacional por diversos estados, no es un tema aislado aquí para Puebla, sino que debe de verse en el contexto federal y en el contexto también estatal. De acuerdo. O sea, el tema va a coordinación nacional. Así es, necesitamos que se hagan las investigaciones, que se esclarezca cómo y de qué manera y de dónde provienen este tipo de situaciones que tratan de amedrentar a la ciudadanía. Nosotros estamos ya de lleno en un proceso electoral que creemos que sea un ejemplo aquí en Puebla. Entonces, necesitamos dar pasos muy importantes en materia de seguridad, que es el día con día. Diariamente tenemos que trabajar por la seguridad de todos los poblanos. Hay una perfecta comunicación, relación entre los cuerpos de seguridad y eso contribuye a que Puebla esté por debajo de la media nacional. ¿Cómo amanecemos hoy, por ejemplo? ¿Cómo está la entidad? ¿Cómo está Puebla? Hay gobernabilidad, hay paz social, no tenemos presidencias tomadas, que tú recuerdas hace muchos años que viviste, que un día tomaban una presidencia y el otro día también. Hoy no. Tenemos que estar en la lucha contra la delincuencia común. Tenemos que seguir trabajando todos los días, todos los sectores en favor precisamente de la seguridad de los poblanos. Muy bien. Y mi llegada a la Secretaría de Gobernación, ofrecer puertas abiertas, diálogo, concertación, pero no concertación en lo oscurito o atrás del escritorio. De las bambalinas, pues. No, no, no. De frente, que sea de manera transparente, como todo mundo me conoce y podemos hacer las cosas y podemos hacerlas bien. Esto fue una producción de Grupo Oro. Gracias. 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 Gracias.